En mi niñez jugaba ya a ser actriz y sin saber que mis disfraces, mis bailes, mis sueños iban a llevarme hasta un escenario. Espérenme, muchachos. Espérenme tantito, muchachos. Gracias. Buenas noches. Es que no quisiera comenzar a cantar sin decir antes lo que verdaderamente siento. Este homenaje no es para mí, sino que es un homenaje de mi parte para cada uno de mis compañeros. No hubiéramos podido hacer estos programas tan bellos si la compañía de todos ustedes, los técnicos que trabajaron siempre detrás de las cámaras, maquinistas, peinadores, apuntadores, los escritores y adaptadores. Y todos, y a todos, todos los actores. Quiero homenajearlos a todos ustedes por su dedicación, por su entusiasmo, su desinterés y por su compañía y amistad. Que aguante, muchachos, la verdad. Grabaciones hasta las cuatro o cinco de la mañana y todos enteritos. Así es como colaboraron todos ustedes, siempre llenos de ánimo, sonrientes, siempre tan amables. Esta noche nos acompaña también aquellos a quienes la gente tampoco ven, pero que los conocen perfectamente y que nos han brindado su apoyo con sus críticas tan elocuentes y maravillosas. Nuestros amigos, los señores periodistas, gracias por todas sus opiniones que siempre nos sirven para mejorar nuestro trabajo, por ser una guía y un inmejorable termómetro. Hoy termina esta serie, se dice fácil, un año. Pero fue un año de vernos, de platicar, de conocernos, de saber nuestros problemas y de oír consejos. Un año en que por haber convivido tan estrechamente, nos hemos conocido como verdaderos amigos. Y este año, esta serie, termina hoy. Termina porque desgraciadamente debuto con mi nuevo show, tengo que salir del país, voy a Centro, Sudamérica, Estados Unidos y además tengo que hacer la promoción de mi nuevo LP. Sé que hay mucho trabajo fuera de aquí, pero espero volver pronto. Les agradezco mucho su inagotable paciencia y el increíble esfuerzo que pusieron todos, todos ustedes, para enriquecer este programa con sus inmejorables actuaciones, frente y detrás de las cámaras. Gracias. Gracias, señor Antulio Jiménez Pons, nuestro productor y director. Señor, ¿qué se puede decir de un genio? No quisiera que cortaras esto Antulio, no vuelvo a ser tu amiga si lo haces. Lo digo de verdad, no se puede decir más que eso, eres un genio, nunca dejaré de admirarte y de quererte. Gracias al señor Morelli, con el cual empecé esta serie. Gracias a todos, a todos ustedes. Y la verdad yo no quisiera que esta serie se acabara porque los finales son siempre dolorosos y tristes, pero me prometí no llorar en esta despedida aunque estoy temblando. Así es que mejor les canto a ver si sale. Un poco de... Un poco de... Un poco de... Un poco de... Ay, 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 ay... Sí que llora por dentro, eh. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, una plumita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, yo nací llorando, y ay, Dios desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo nunca he tenido quien de mi se apiade, yo soy basurita, soy basurita que no se va a ir, ay, cuanta amargura siento al acordarme. Cuando yo era niña, cuando yo era niña, cuando hasta el agua, cuando al disparme, soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Gracias, muchachos. A ver si no los tiro. Muchas gracias. Ay, profesor, muchas gracias por haber venido. Gracias. Angélica, tengo la fortuna de que en mi larga carrera periodística he visto nacer estrellas. Te vine a ser en este apasionante, en este difícil, que hacer del arte. He estado en momentos muy importantes de esta tu preciosa carrera. Y también, la suerte me permite estar en este momento en que tú, con esa generosidad y amistad que tienes, rindes homenaje, reconocimiento a quienes te ayudaron a hacer esta preciosa serie que ojalá se repita. Gracias. Gracias, de verdad. Angélica, sé que los programas que grabaste llegaron casi a los 50. Señor Mario de la Reguera, gracias por estar aquí. No, al contrario, es un honor estar aquí en tu programa. Gracias. Fueron exactamente 45 horas. Entonces, ¿no llegaste hasta el año? Sí, afortunadamente sí. Pero, ¿fueron un total de 45 caracterizaciones o fueron más, menos? No, no, no. ¿Cuántas? No, hubo obras como el Cuarrete del Delito, en que hice cuatro personajes, otros dos, tres. Aproximadamente, habrán sido entre, no sé, entre 65 y 68 caracterizaciones. Entonces, lo hiciste de joven, de vieja, de mala. Y las marquetas me salían igual. No, para nada, ¿eh? La hiciste de distintos papeles, ¿no? Caracterizaciones. También te vimos una hora así como de la mala, una mujer de mala nota. Sí, mi querida de casco, sí. ¿En cuál? Varias veces. ¿Varias veces? Yo vuelto de lo peor, qué bárbaro. En Antonia hice una mujer de la calle, en la época de la Revolución. Pero ahí como que exageraste el maquillaje, no sé si te criticaron un poquito eso. Sí, fue a propósito. Ah, fue a propósito. Sí, porque en aquella época, pues, las mujeres se ponían polvos de arroz en la cara y se ponían muy blanquitas, ¿no? Y después, así con un huesito de mamey, ¿verdad? Se pintaban las cejas y las sombras negras y se ponían unas chapas bárbaras. Y ahora, pues, no usamos tanto maquillaje, pero estoy segura que nuestros nietos nos van a criticar el maquillaje de ahora, ¿verdad? Pero no solamente el maquillaje tuvo que ver en esa caracterización, también tuvimos el payaso en otros, en otros, donde el maquillaje cobró importancia en ti, ¿no? Como en cuáles, ¿no? Pues ahí fue una obra que escribió Fernando Borges para variar, y la que con mi hijita y mis compañeros maravillosos de siempre, porque como que formamos una compañía muy bella. Ah, pues, Angélica, pues muchísimas gracias. Gracias, mi mayor querido. Es un homenaje para mis compañeros y resulta que ha sido al revés, ¿verdad? Están siendo cosas bellísimas de mí. Gracias, gracias, los adoro. Oye, Angélica María, ¿qué variedad de épocas y personajes interpretaste? Uy, de pobre, de rica, de regularcita, así muy llamativa, que es que sexy, norteña, bailarina, señorita quedada, de mamá, viejita, de abuelita, secretaria quedada. Salí hasta de diablo con mi colita y todo, mi capa. De ángel, de hombre, de mujer, y dos veces de monja. Ya hasta me estoy convenciendo. También fueron muchas épocas, ¿verdad? Sí, desde 1900 hasta la época actual. ¿Específicamente qué año? En todos, la época de la Revolución, los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, 70, los 80, imagínate, casi 50 programas. Son muchos programas. Sí, son muchos. Ay, pero fueron como tres, la verdad. Se me fue muy rápido. Pero nunca adiós, siempre un hasta luego. Ah, desde luego. Muy pronto estaremos aquí, de vuelta en el 13. Perfecto, vamos con otra mesa. Vamos, vamos con otra mesa. ¡Gracias! 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 No, nunca te despidas, Angélica. No, acabas de decir que esto fue todo por hoy. Pero ¿y mañana? Mañana continuará esta tu presencia tan necesaria para todos los hogares. Ay, María. Para todos nosotros. Tú lo dijiste. Un año de hacer amigos. Tan amigos como lo somos tú y yo, ¿eh? Para amistad, como dijo Alicia Montoya en 1955 cuando hicimos la mala semilla. Gracias, María. Gracias a todos ustedes por su presencia, por su ayuda, por su trabajo, por su cariño. Es recíproco. Gracias, de verdad. A ver el pastel. Tenemos las placas, tenemos las plaquitas del programa. Vamos a empezar dando las primeras. A ver. Vamos a soplar al pastel todos. Una, dos, tres. ¡Vamos! Las plaquitas, ¿dónde están? Ya vienen las plaquitas. Fernando Borges, ayúdame. Muchachos, ustedes me ayudan a servir. Quisiera hacerlo personalmente. Pero ¿dónde están las plaquitas? ¿Dónde están las placas preciosas que mandó a ser nuestro productor y director? Señor Antonio Jiménez Ponce. Aquí van unas por lo pronto, Fernando. Para Marga López. La señora Marga López, nuestra querida y admirada actriz. Paja Marga, por favor. Yo quisiera que todos mis compañeros se acercaran para irles dando sus placas y para despedirnos juntos. Sergio Kleiner, Sergio Adorado. Gracias, mi amor. Aquí están más, aquí están más. Sebastián Bonilla, mi niño, ¿dónde andas? Aquí estás, mi vida. Felicidades. Gracias, mi amor. María Eugenia Ríos, señora, por favor, vengan para acá. Todos los compañeros, por favor, vengan a partir el pastel conmigo y a recibir las placas. Toma, María Eugenia Dorada. Gracias. El señor Oscar Morelli. Gracias, Oscar Adorado. Contigo empecé. Y aquí estamos juntos todavía. Gracias, mi amor. Carmelita González. Carmelita Dorada. Toma, mis ven. Gracias. Y con este adiós a Angélica María nos despedimos. Este bien informado, Red Nacional 13 y Mi Visión le da a conocer la historia de cada día por radio y televisión. En su noticiario, Siete Días con Jorge Kellogg, Lucrecia Hostos y Alberto Fabriz del Toro. Y con este adiós a Angélica María nos despedimos. Y con este adiós a Angélica María nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.